¡Marina! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Coño, haces! ¡Me avisa a alguien! ¡Marina! ¡Marina, mírame! ¡Mírame! ¡Martín! ¡Mírame! 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 ¿Me oyes? ¿Eh? ¿Me oyes? ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Sigue mírame, por favor! ¡Sigue creciendo, Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Joder! ¡Cómo tiran las pupilas! ¡Me cago en la leche! ¿Qué te has tomado, Marina? ¿Cómo te has tomado? ¿Qué pasó con Marina? ¿Tú sabes que esto es expulsión inmediata? ¿Eh? Que aquí tenemos tolerancia cero con las drogas, Marina. ¡Joder! Ven aquí. No, no. Te llevo a la enfermería, por favor. Que sí, te llevo a la enfermería, Marina. No, pero estoy bien. Estoy bien. ¿Qué sabe? ¿Seguro que no tuviste un trato personal con Marina más allá de las clases? No. No, por supuesto que no. La voy a llevar al hospital, ¿vale? La voy a estar en secretaría. Anda. ¡Va, Marina! ¡Martín! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Si avisáis a alguien, cuento lo que te traes con Nú, lo de la adopción. Pero claro que no es justo lo que le han hecho. No se lo desea nadie. Llegaste a dejar a Marina.